Hola, 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 ¿qué tal? Mi nombre es Fabián Díaz y en este vídeo vamos a hablar acerca de las propiedades físicas y químicas de los carbohidratos. Ya en el vídeo anterior mencionamos qué eran los carbohidratos, hablamos acerca de eso y en este segundo vídeo vamos a hablar acerca de sus propiedades físicas y químicas. Las más importantes son estas que se muestran aquí. Primeramente son hidrosolubles, pero sólo los monosacáridos, disacáridos y oligosacáridos. Cuando hablamos de disacáridos nos referimos a dos monosacáridos unidos y cuando hablamos de oligosacáridos nos referimos a un polímero o a un conjunto de hasta 10 monosacáridos unidos. Por lo que los polisacáridos que tienen cientos de monosacáridos no van a ser hidrosolubles. Un ejemplo sería el azúcar, el azúcar de mesa, la sacarosa, si es hidrosoluble, es un disacárido. Después los carbohidratos también son sólidos, son blancos o cristalinos y tomamos el mismo ejemplo del azúcar de mesa. Y solamente los monosacáridos, disacáridos y oligosacáridos son dulces. Si ustedes prueban una papa o el arroz que contienen almidón, estos no son dulces. Pero si ustedes prueban, por ejemplo, un plátano que contiene monosacáridos y oligosacáridos u otras frutas que tienen estos carbohidratos simples. Se darán cuenta de que estos son dulces debido a esos carbohidratos que tienen pocos monosacáridos en su estructura. Y finalmente cuando los agregamos, particularmente a los monosacáridos, en solución acuosa, estos se ciclan. Como ya lo habíamos visto en el video anterior, cuando colocamos la glucosa galactosa o fructosa en agua, estos se van a ciclar formando un anillo. Estas serán las propiedades más importantes de los carbohidratos, propiedades físicas y químicas. En el siguiente video estaremos hablando de su clasificación. Gracias por verme y hasta la próxima.